¡Seguid! Que te cante a mi niño como beso cuando guiñas yo quisiera Darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí Un beso chiquitín con un swing, un beso chiquitín con un swing Te agarras muy suavemente, te acabas en un disfaz No tienes moral y es difícil de saciar Te gusta y todo lo das Don Diablo que es mi puco siempre sale con el truco del futuro colorado colorín Y cerca de ustedes son las únicas ustedes para ver cómo te puede conseguir ¡Seguid! Que así yo se lo voy a decir Que te cante a mi niño como beso cuando guiñas yo quisiera Darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí Un beso chiquitín con un swing, sí Un beso chiquitín con un swing Te agarras muy suavemente Te agarras muy suavemente, te acabas en un disfaz No tienes moral y es difícil de saciar Te gusta y todo lo das Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce El Diablo se perfuma y sojita con espuma es un dolor que le gusta percibir Lo canto poco a poco a cualquiera vuelve loco a repetir Y se empieza a percibir Seguid Que así yo se lo voy a decir Que te cante a mi niño como beso cuando guiñas yo quisiera Darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí Un beso chiquitín con un swing, sí Un beso chiquitín con un swing Te agarras muy suavemente, te acabas en un disfaz No tienes moral y es difícil de saciar Te gustas y todo lo das No, no te agarras, no voy a caer Verde tu al saber E no, no te agarras, no te agarras, no te agarras No tienes moral y es difícil de saciar Te gusta y todo lo das Verde tu al solero, verde tu al solero, verde tu al solero Un beso chiquitín con un swing por allí Na 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 na, por aquí Un beso chiquitito Un beso chiquitito Na 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 na, por aquí Un beso chiquitito